Y la presidenta electa, Michelle Bachelet, se reunió esta mañana con los parlamentarios que componen el movimiento Democracia Regional. Y en este encuentro, bueno, participaron los senadores Antonio Corbat y Carlos Bianchi, y también el diputado electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, con quien vamos a conversar justamente los alcances de esta reunión y se encuentra junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, disposición parece que fue lo que más hubo. Sí. Esa es la principal conclusión que ustedes sacan, ¿no? Sí, básicamente porque la presidenta tiene un programa, un programa que fue apoyado mayoritariamente a los chilenos. Ni Antonio Horvath, ni Carlos Bianchi, ni yo queremos ser parte de la nueva mayoría. Nosotros salimos electos por fuera, digamos, del duopolio. Sin embargo, entendemos de que va a venir un debate sobre las reformas importantes que Chile requiere. Ahora, ¿por qué es tan interesante para ustedes el que la presidenta esté tan comprometida con ciertos temas? Que claro, sí lo es, pero cuando todo se va a ver en el Congreso. Lo que necesitan ustedes es que justamente las temáticas de regiones, muchos de los parlamentarios la compartan para que puedan ser votadas. Por supuesto, pero nosotros también queremos influir a la presidenta, influirle un programa a favor de las regiones. Porque la verdad es que Chile es el único país en el mundo, prácticamente, que no elige democráticamente intendente. Nadie lo dice y nos parece obvio que el presidente designa al intendente, pero la verdad es que basta mirar a América Latina y el resto del mundo para darse cuenta de que Chile es el peor alumno en términos de descentralización. Entonces, cuando uno ve eso, dice, tenemos que empujar desde Arica, que es mi distrito, desde Magallanes, Aysén y el resto de las regiones, empujar una agenda transformadora. O sea, porque esto no va a pasar solamente por la presidenta, porque en el fondo cualquier gobierno calcula y dice, si yo voy a mandar un proyecto de ley, tiene que ser aprobado. Pero en el caso del intendente, por ejemplo, ya la presidenta manda eventualmente un proyecto. En el Congreso existe un consenso, ustedes han escuchado, han sabido, si es que eso sería viable, por ejemplo, en el parlamentario. Es viable, es viable porque además estaba en el programa de Michelle Bachelet. Yo no soy precisamente el defensor del programa de Michelle Bachelet porque, como digo, no somos parte de la nueva mayoría, pero tenemos coincidencias programáticas en algunas cosas. En este caso, yo entiendo que los parlamentarios de la nueva mayoría están dispuestos a votar para que se haga esta reforma en favor de darle más poder a las regiones. Y por tanto, nuestros votos en este tipo de temas van a ser decisivos también, ¿no? Todas las reformas constitucionales van a requerir de nuestra votación. Y nosotros lo que le hemos dicho hoy día a la presidenta es, usted es la jefa de Estado, la jefa de gobierno, y nosotros no queremos frenar los cambios en el Congreso. Es más, nos parece muy peligroso que haya algunos sectores en la Alianza que interpreten las reformas como un retroceso para el país. Yo diría todo lo contrario. La amenaza está puesta en que no se hagan los cambios, porque si no se hacen los cambios, la conflictividad social va a subir y la desigualdad en el fondo va a traer otros problemas. Entonces, nosotros queremos transformar rápidamente estos cuatro años, que son un momento histórico, porque hace mucho tiempo que una presidenta no ganaba con este porcentaje de popularidad, pero no es por su personalidad solamente, es porque la gente le dio un mandato de cambios. Y esos cambios no hay que obstruirlos, creo yo. Ahora, es cierto que en el caso de los senadores Carlos Bianchi y Antonio Horvath, pueden ser sumamente decisivos para los tres quintos para ciertas votaciones, por ejemplo, como temas de educación, reformas de la educación. Pero hay muchas otras normativas que eventualmente pueden influir en regiones que se necesitan mayoría simple y la nueva mayoría eso ya lo tiene. ¿Con ustedes o sin ustedes? Por lo tanto, ¿cómo piensan influir justamente en ese tipo de actividades donde los votos de ustedes, entre comillas, no son necesarios eventualmente para sacar otras normativas y que pueden influir en lo que ustedes plantean? Todos los debates sobre la reforma constitucional van a requerir de nuestros votos. Por lo tanto, la pregunta es qué constitución queremos, más allá de la cuestión jurídica, lo relevante es qué país queremos. ¿Queremos seguir manteniendo este centralismo tan feroz como el que tenemos, siendo el peor alumno de la OSD en esta materia? ¿O por el contrario queremos una reforma de régimen político, que está naturalmente en la constitución, porque ahí se define el régimen político, de tal manera avanzar hacia un sistema a lo menos semifederal en algunos temas, no en todo, pero a lo menos semifederal, por ejemplo, en dar gobiernos regionales de verdad. Hoy día tenemos gobiernos regionales que en el fondo administran las políticas del gobierno central, pero no son verdaderamente autónomos. Pero por lo mismo, ¿cómo ustedes piensan influir, insisto, en el debate de parlamentarios de la nueva mayoría, cuando ellos per se ya tienen el voto para poder sacarse? Pero no para la reforma constitucional. No, para eso no, pero quizás para otras cosas. Claro, a nosotros nos preocupan los grandes temas. Y ahí la verdad es que la nueva mayoría entiende con claridad. No sé si la nueva mayoría, los partidos, yo tengo distancia de los partidos de la nueva mayoría, pero con respecto a Michelle Bachelet como jefe de Estado, me parece que ella está viendo esto con claridad, que hay que construir mayorías en los grandes temas. Nuestro voto va a ser importante en algunos de esos. Por ejemplo, el voto de Carlos Bianchi y de senador Antonio Horvath va a ser clave para los tres quintos en el Senado, y en el caso nuestro también para los quórums cualificados en la Cámara. Lo importante es que nosotros no queremos vender el voto. Eso es muy relevante. No queremos andar en la cosa mezquina solamente de pelear uno a uno. Lo que es relevante aquí es una reforma estructural en favor de las regiones. Ese debate ha estado bastante ausente porque los dos grandes bloques más bien son súper centralistas. No está este debate en su agenda. Y por tanto vemos ahora una oportunidad de poder influir también en la agenda de Michelle Bachelet. Ella se quedó muy abierta a este tipo de temas, sobre todo el tema de las zonas extremas que, a propósito de la Haya, es relevante tener una política de frontera. No se puede dejar abandonada la zona extrema. En el caso de Antonio Horvato y de Carlos Bianchi, bueno, me imagino que usted también que es parte de este movimiento, han dado muy fuerte señal con respecto al centro de estudios. Porque de ahí saldrían una serie de temáticas que van a influir sí o sí en el Parlamento, en el Gobierno. ¿Cuándo pretenden ustedes empezar ya a sacar los primeros estudios o los primeros análisis, sabiendo que este es un proceso bastante largo, para influir justamente en la agenda parlamentaria o en la agenda de Gobierno? La agenda parlamentaria va a ir modificándose también, ¿no?, según la coyuntura. Y un ejemplo concreto de por qué es necesaria esa reforma y por qué esto le haría bien al país y no son un retroceso. Ordenamiento territorial en los proyectos energéticos. Si nosotros miramos el norte de Chile, están todos los proyectos, casi los proyectos energéticos están judicializados. Porque las comunidades que han visto las experiencias de otras localidades donde se han contaminado las ciudades, han dicho frenemos estos proyectos y se han ido a la justicia. Bueno, eso, por una parte, no resuelve el problema ambiental y tampoco resuelve la necesidad energética. Por lo tanto, el Estado aquí tiene que hacer un ordenamiento territorial y decir exactamente y definir dónde, en qué territorio se pueden instalar ciertos proyectos energéticos. De lo contrario, lo que vamos a tener, que es la situación actual, el mercado lo regula todo, pero al final no regula nada, porque está todo judicializado. Entonces, nuestro gran aporte, sentimos que puede ser desde este Centro de Estudios de Democracia Regional, regional, desde este movimiento amplio, es ponerle una agenda a la Presidenta Bachelet en buena onda, en colaboración, que en el fondo no está en la nueva mayoría, porque ellos tienen otros temas, otras preocupaciones, legítimas, pero a nosotros nos preocupa el tema regional. Pero, por ejemplo, acaba de tocar el tema energético. España se acaba de convertir, creo que estos días, en el único país en el mundo que tiene el 20,1% de su producción energética con viento, energía eólica. Un trabajo de largos años, que en Chile todavía estamos recién, yo no sé si he escuchado todavía algún consenso a nivel parlamentario respecto a ese tema. Eso se necesita ahora. Por lo tanto, ¿usted cómo piensa, de un minuto para otro, cuando no se ha logrado en 10 años, lograr alinear a un grupo parlamentario en pos de la necesidad de las acciones que usted está planteando? Sí, claro. Lo cierto es que tampoco hay una opinión común dentro de las coaliciones. Las coaliciones ya no son esta especie como de iglesias donde estaban todos de acuerdo, todos rezan el mismo, pero eso ha cambiado mucho. Por lo tanto, sentimos que nuestro aporte desde afuera puede también colaborar a que exista ese consenso. La verdad es que este tema energético está muy aceptado por intereses. O sea, recién ahora estamos avanzando en la ley de lobby, una ley insuficiente. Pero nos parece que desde nuestra óptica hay que avanzar en transparencia, en conflictos de interés, cuidado con lo que pasó con la ley de pesca, ojalá que no se repita nuevamente en esta legislatura de cuatro años. Y nosotros vamos a aportar desde nuestra humildad, no somos la coalición más grande ni nada menos. Bueno, yo soy del Partido Liberal, un partido recién en nacimiento. Antonio Horvath y Bianchi tienen mucha experiencia en el tema regional, por eso este nombre de democracia regional. Vamos a colaborar mutuamente y haremos nuestro aporte. Ahora, por supuesto que no somos dueños ni de la agenda del gobierno ni de la agenda parlamentaria, pero desde nuestro espacio queremos colaborar a construir esta mayoría a favor de los cambios. Porque, insisto, no hacer los cambios es lo peligroso para Chile. Si es que Chile no hace las reformas, vamos a quedar finalmente entrampados en la conflictividad social. Porque este chicle no se puede seguir estirando. Y la presidenta hoy día nos dijo con harta claridad, yo sé que todo va a ser medido desde la urgencia, porque no va a haber mucha luna de miel en este gobierno, ni ninguno fuera quien fuera la presidenta, digamos, o el presidente. No hay luna de miel y hay que trabajar, hacer las reformas los primeros 100 días, los grandes proyectos. Así que, vamos a votar el primer proyecto de reforma tributaria a favor, ¿no? Necesitamos eliminar el fútbol en Chile. No puede continuar esa herramienta que fue funcional en los 80, pero que hoy día no se explica, ¿no? Muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estén bien.